A falta de dinero, Peter Candioti Pariasca, vicegobernador regional, habría perdido proceso judicial en contra del gobernador regional Ángel Luchupaico Canchumani, a quien denunció por el presunto delito de difamación agravado. Esto ya no apelaría porque uno quiere gastar más dinero, porque hacer denuncias cuesta dinero, yo sé que a la ciudadanía le hubiera gustado mucho verlo preso, pues Ángel Luchupaico como mi persona también, pero se necesita dinero y yo realmente ya a estas alturas he gastado mucho dinero, no solamente en este proceso, sino en otros procesos judiciales, pero hemos visto que la justicia no solamente se trata por tener buenos abogados, sino porque si tienes buenos dineros para poder comprar jueces, magistrados, fiscales, ahí es donde realmente vamos a tener la victoria. Después de que la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia absolviera al gobernador, a pesar de que fue sentenciado en primera instancia a un año y ocho meses de prisión suspendida, hoy salió libre de polvo y paja. Durante la audiencia que se realizó por la tarde de hoy, el gobernador se encontraba una vez más ausente, tal vez anticipándose a los resultados a favor. Asimismo, durante su salida, el querellante Peter Gandioti refirió que el Poder Judicial ha perdido la credibilidad, a raíz de los últimos acontecimientos en la Corte Nacional de la Magistratura. ¿No va a apelar por el tema de cuestión económica o porque ya perdió la fe al Poder Judicial? Bueno, lo hago por las dos cosas, porque es uno, gastar dinero en algo que sabemos que no va a dar resultado y segundo, porque el Poder Judicial ya perdió totalmente la credibilidad y obviamente cualquier ciudadano que quiera hacer una denuncia, como lo vuelvo a repetir, tienes que tener plata. Si no tienes plata, mejor no hagas ninguna denuncia. Además, que este caso serviría de precedente para que cualquier persona pueda difamar sin ninguna sanción. Lo que viene hoy en día es que esto queda como un precedente. El día de mañana cualquier ciudadano es libre de decir que cualquier persona puede matar a cualquier persona y al final esto queda un precedente para que esas personas nunca tengan un proceso de difamación ni tengan ninguna sentencia. Eso que quede claro para la ciudadanía, estos magistrados han dejado de manera a viva voz, diciendo que todos los ciudadanos pueden decir que cualquier persona puede matar y al final no va a pasar absolutamente nada. Asimismo, recordemos que el gobierno regional estaría realizando el expediente para la nueva infraestructura del Poder Judicial de Junín, que esperemos no haya sido una razón para que este caso terminara a su favor. ¡Gracias!